hola amigos como están espero que muy bien el día de hoy como pueden ver en sus pantallas tenemos a Chun-Li de la nueva compañía Yada Toys que luce como si estuviera extraída del videojuego Street Fighter 2 Ultra porque realmente desde ya vemos que si se parece al personaje en la portada veamos ahora cómo luce por los costados y vean que tiene este arte simulando un arcade por si no sabes lo que es un arcade eran estas carcasas donde uno iba a perder el tiempo mientras lo mandaban a las tortillas y bueno por la parte trasera puedes ver el arte del empaque en el cual nos incluyen todas las figuras que posiblemente saldrán gracias a esta compañía como ya hemos visto ya lanzaron a Ryu, a Fei Long, a Chun-Li, el Li Bull Ryu que fue exclusivo de San Diego y si recuerdan nos han mostrado a Ken, a Kami, a Dalsim, a DJ, a Vega y a Gail que presumiblemente vendrán muy pronto así que esperemos que esta línea no se duerma y pueda brindarnos a todos estos personajes lo antes posible mientras tanto qué les parece si la sacamos de este hermoso empaque y bueno amigos aquí la tenemos ya fuera del empaque pero aún en su blister y como pueden observar viene con esta ventanita protectora por si te gustaría conservarla de esta manera pues vamos separando esta pieza y como pueden ver este personaje nos incluye un par de rostros el rostro que está sereno y el rostro que está gritando no hay rostro feliz tenemos un par de manos extras un soporte para su efecto de poder quiero imaginarlo al igual que la base si tapar el mismo como podemos ver el cartón del fondo nos incluye el escenario del Street Fighter 2 Ultra este clásico escenario que se recicló durante muchísimos años en diferentes Street Fighters pues vean qué bonito esto luce como mini diorama aquí tienen este vistazo de cómo sería tener a Chun-Li parada en frente del mismo y que finalmente si le da esa profundidad esa dimensión de que está saliendo del videojuego mismo en cuanto a la figura de decirles que si me impresionado la calidad el esculpido la pintura la textura la suavidad de algunas partes por ejemplo esto vean es bastante suave también el plástico en esta zona es suavecito ya que gracias a eso va a poder levantar las piernas con mucha facilidad ahorita lo veremos cuando revisamos sus articulaciones quiero que vean también que las esferitas que protegen su cabello son suavecitas también sus coletas y también el copetito vean es bastante suave lo que sí es que el rostro en realidad me parece muy maduro pero siento que si le da este aire nostálgico al personaje directo del videojuego aquí la puedes ver luciendo este par de puños y este rostro sereno ahora aquí la tienes luciendo este par de palmas con las que ya lo hemos visto a veces en guardia antes de cualquier combate y quiero que vean que por ejemplo le podemos quitar incluso sus brazaletes metálicos bueno estos son de plástico pero recordemos que en el juego si son de metal y vean pueden tener la mano así desnuda sin el brazalete pero yo no recomendaría que lo estés dejando donde sea porque se te puede perder es de estas piezas que les encanta rodar lejos de la figura así que mejor se la dejamos quietecita en su lugar por último les muestro estas tres piezas las cuales van unidas unas con otras aquí podemos plantar esta parte y por este lado hay un pequeño orificio en el cual vamos a clavar la otra sección ahí está como pueden observar el efecto de poder de su lightning kick se puede conformar de estas tres piezas y en cualquiera de estos tres orificios podemos meter la patita de chunli para que nos recree la fantástica patada conocida en el barrio como ya quisieras que sí pero en japonés vendría siendo el hiakuretsukyaku o sea traducido sería algo similar a las 100 patadas desgarradoras pero en eeuu no se quisieron complicar la vida y le pusieron la patada de luz the lightning kick y como puedes observar se ve fantástica haciendo este movimiento la verdad es bastante posable se siente bastante firme se siente genial esta figurita ahora sí vamos a la parte favorita de muchos vemos que puede mirar reflexivamente hacia los costados puede bajar la cabeza tanto así tanto así hacia arriba puede girar la cabeza con toda facilidad sobre su cuello tiene una doble articulación aquí la cual si la aprovechamos ahora sí baja muchísimo más la cabeza y hacia atrás pues ahora sí que la eleva nada más poquitito no es mucho pero pues algo es algo vamos ahora a girarle lo que viene siendo el brazo vean que ella puede expandir sus brazos con mucha facilidad hacia atrás puede devolverlos bastante bien hacia el frente podemos cruzar los brazos sin complicaciones sólo que sus brazaletes le impiden cerrar bastante bien no importa tenemos una doble articulación en los codos muy muy buena vemos que puede doblar sus muñecas tanto así hacia adentro tanto así y tanto así hacia afuera también podemos girar sus puños de esta forma tiene doble articulación en la zona del abdomen hay una división aquí y otra aquí abajito lo que te va a permitir que observa nada más que forma tan enferma y poderosa de doblarse hacia un costado y hacia el otro también hacia abajo vean agacha bastante bien tanto así también hacia atrás tiene muy muy buena movilidad también podemos girarla sobre su propia cintura podemos hacer que ya tenga este split tan maravilloso vean cómo luce por abajo no se ve aparatoso tiene el split de atrás hacia adelante bastante bien hechecito también tiene esta división en el muslo que le permite girar completo tiene este doble doblez en su rodilla y vean que puede tocarse la espalda sin problemas vean que podemos levantarle la pierna tanto así hacia el frente también puede dar estas patadas bastante altas tenemos esta división sobre su bota que le permite girar todo el pie de esta manera vamos a bajar su zapato y vean todo lo que baja ahora vean todo lo que sube también puede girar sobre sí mismo de esta forma y puedes moverlo de esta manera para que puedas posicionarla con mucha facilidad sin que pierda el equilibrio esta figurita alcanza los 14.8 centímetros de alto lo que vienen siendo exactamente 5 pulgadas y tres cuartos aquí la puedes ver ahora al lado de chun lee de la marca es age keywords por este lado te muestro una custom que hice de ella misma y como puedes notar ambas versiones respetan bastante el traje aunque los rostros de los personajes son diferentes esta se ve un poco en versión anime mientras que esta parece más versión del videojuego esta se ve más delicada y esta se ve un poco más tosca y de hecho esta parece ser un poco más resistente que esta bueno eso lo veremos en un vídeo más detallado exclusivamente para comparar ambas versiones así que no te pierdas ese vídeo ahora como puedes notar así luce ella al lado del río de seis keywords y por este lado con el río de su misma marca ambos yada toys puedes ver que no importa cuál de los dos ríos tengas esta figura va a quedar perfecta en la colección ahora que te la muestro al lado del balrok de seis keywords y por el otro lado con zagato hecho por la compañía sota toys ahora que la puedes ver al lado de kazuya mishima y también de escorpión de mortal kombat y por último con el oncho de marvel legends y con batman primera aparición por parte de mattel y bien amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo haya sido de tu agrado y de ser así recuerda puedes suscribirte dejarnos tu like y activa la campanita para que recibas más contenido como este por mi parte pasen una excelente tarde nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y